El gran reconocimiento que hacemos con esta exposición fotográfica que el día de hoy estamos inaugurando para que el pueblo de Iztapalapa pueda ver reflejado lo que acontece cada año. Y esto es la participación de las niñas y niños jóvenes. Es muy importante esta exposición fotográfica porque es la prueba de cómo se ha venido transmitiendo de generación en generación. Muestra claramente cómo los niños participan de dos maneras. La primera es siendo actores con papeles importantes, pero también son acompañantes de la procesión. Y allí vemos a las niñas junto a la Virgen, a los niños junto a Jesús en este aspecto. Y sobre todo, aquí tenemos una tradición que se va pasando con los años. Así que este es un gran mensaje y es un gran ejemplo que en pleno siglo XXI, en el 2022, en la representación número 179, los niños, las niñas quieren todavía ser parte de esta representación. Y aquí queda inaugurada esta exposición para todo el pueblo. E invitamos a todo el pueblo de Iztapalapa, no solo de los ocho barrios, toda la demarcación, que vengan a mirar las fotografías de las niñas y los niños en la Semana Santa.